¿Es un poco feo? Sí, yo estaba ciega, ahora veo la realidad ¿Y la realidad cuál es? Que no, es muy guapo ¿Y por qué te liaste con él? De verdad, porque estaba ciega, te lo repito ¿Es un poco feo? ¡Uii! Un poquito más atrás, un poquito más atrás Un pelín más atrás No lo digas ¿Por? Porque no te aguanto cuando dices ¡Wow! 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 ¡600! Me río porque es patético, ¿vale? ¿Sabes? Te lo juro Y ni qué rica estás, fea No, o sea, no te lo voy a decir, tranquilo Ni fea Ni nada de eso Manu 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 Manita relajada Manu 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 Ay, Manu, déjate de fiamma Vuelve con Lucía que ella aún te ama Manu, tú eres el primero La manita relajada pa' poder tocar el cielo Ya sabemos que te gusta el bailoteo Pero no con dos distintas, hermano, eso está feo Ay, Manu, sé amigo de Jesús Pero el de Nazaret, no el que conoces tú La manita relaja Y Manu se ría La manita relaja Ay, Lucía, no llores más Porque yo vengo a darte